Pues habitantes de los barrios La Paz y El Paraíso protestaron y quemaron los recibos de servicios públicos frente a la alcaldía de Tuluá. Exigen que se revise la estratificación, pues los cobros son exagerados. Con recibo en mano, los usuarios de La Paz y El Paraíso llegaron hasta el edificio del CAMP para protestar por los altos cobros en los servicios, producto del alza de la estratificación que aseguran que en ningún momento se les socializó. Porque es el barrio El Paraíso, no es de estrato 4 ni es de estrato 3. Mire, recibo de ciento y pico. ¿Cómo uno va a pagar unos recibos si uno vive lo que es del mínimo? No es justo, la verdad no es justo. La protesta de hoy es por la subida de los servicios públicos y la estratificación sin protocolos, porque no nos han dado una buena respuesta a los habitantes del barrio San Francisco, La Paz y El Paraíso. Los señores no hicieron ningún trabajo, pasaron por encima de los protocolos. Mire que están desesperados por coger 120 casas para legalizar lo que ellos hicieron. No es justo que a Tuluá la estén tratando así, menos un alcalde de esto. Y si él se equivocó en el decreto, que por favor lo retroceda. Con el señor de planeación varias veces nos hemos reunido. Ha tirado al padre, han tirado a comprar, inclusive líderes de la comunidad, que hoy no están aquí realmente. Y así no puede ser, señores. Aquí el líder es el verdadero. Los que están aquí son los verdaderos líderes que protestamos por las causas justas. ¿Pero qué le están siendo incitados por políticos a esta manifestación? Qué pena, qué pena, pero yo vivo en el barrio La Paz, en la manzana de M Casa 2. Con mucho gusto le muestro mi casa, señora. Y le puedo decir que inclusive se nos devuelve todo lo que es realmente asqueroso en ese barrio La Paz, porque no hay ni alcantarillado siquiera. ¿Pero qué les han dicho de planeación cuando se han reunido? ¿Cuál ha sido la respuesta? Que con las 120 casas que van a validar, no que ellos nos bajan el estatuto. Que el 7, que esté el alcalde, que eso es lo que le dicen a los líderes, que el 7, que esté el alcalde, nos bajan la estatificación. Entonces, ¿qué nos va a colaborar con los que voten? Los que voten por el alcalde son los que van a bajar el estatuto, no es posible, no es justo. No, porque el uno se tira la pelota al uno, el otro al otro, entonces nadie nos da respuestas. Nadie nos da una respuesta contundente. Ahora, es injusto, es injusto que esos barrios de allá sean estatutos 3 y 4. No voy a los motorratones, pero un motorratón, para llevarlo a uno allá, cobra 3, 4 mil pesos. 3, 4 mil pesos, eso es injusto. ¿Eso en qué los ha afectado? En todo, en toda nuestra economía. Porque entonces ya nosotros por pagar residuos, ¿cómo le vamos a dar comida a nuestros hijos? ¿Cómo le vamos a dar comida a nuestros hijos? O sea, el señor alcalde se equivocó horrible. Es imposible, unas urbanizaciones que no tienen calles, por ejemplo, El Paraíso, San Francisco, no tienen calles. Ustedes vieran la forma en que se vivía allá, miren que se vivía allá. Ahora, nosotros porque nos pavimentaron, nos entregaron esa urbanización con esa callecita pavimentada, ¿vamos a tener un derecho de un estrato 3 y 4? Es imposible. Ahora, le digo una cosa, el popó que nosotros hacemos arriba, le cae a los de abajo. Es imposible porque no hay alcantarillado. Sí, entonces, aquí vamos hasta un plantón hasta que alguien salga a darnos alguna respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que es una injusticia. Ahora, es injusto que para ese barrio de allá, para esos barrios de allá, lleguen recibos de 120, 150 mil pesos. Mientras que en el Victoria llegan de 36 y 40 mil pesos. Eso no hay justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!